...presentar al enmascarado de negro, al hombre que es capaz de dar vuelto un automóvil con sus manos. Estoy hablando del gigante costarricense, viene de eliminar al teniente Marci, nada más ni nada menos. Estamos hablando del último campeón, del vigente campeón de 100% lucha, odiado y amado con la misma intensidad. Llega con la mandoble mortal, la masa. Llega su índice, quiere repetir, sabe que es el número uno, sabe que hoy tiene la posibilidad. Apenas está a dos luchas del título, la masa quiere retener, la masa quiere ser dueño también de nuestro luxo. Nacido en Costa Rica, dos metros, un centímetro, 130 kilos y en ataque favorito... ...el mundoble descendente. Esto es un trámite para mí, y voy a decirte algo mamá, he salido campeón y he tenido el diamante Orozco. Ahora te llevo el bastón Luxor, te quiero mucho, fuerza. Por favor, a la madre le habló, a la mamá. Ya lo da por ganado, es decir que no va a luchar la masa como siempre, una actitud soberbia, pedante. Pero no le va a ser fácil a la masa, ¿por qué? Porque estábamos listos para presentar a este hombre que llegó a la final justamente con él. En el torneo pasado donde la masa se hizo acreedor del diamante Orozco. Estamos hablando de la desgracia humana de Aberdeen. Viene de eliminar a Fabrizio Del Mónico. Traidor de traidores con ustedes. Llega a la semifinal de 100% lucha... El escocés... ¡Mac Floyd! Un auténtico guerrero. Siempre llega a estas instancias. Cuidado, por favor, con el público, Mac Floyd, cuidado. Ahí está Mac Floyd, como siempre. Acompañado por esos forajeros. Por favor, beberas alcohólicas. No, señores, por favor. Aquí está Mac Floyd, natural de Aberdeen, metro ochenta y dos, noventa y ocho kilos. Y el ataque favorito, el copetazo en velocidad. Absolutamente concentrado Mac Floyd va a ingresar al cuadrilátero. Cuidado, señor. Por favor, no nos desafíe. Luche y nada más, señor. No le tenemos miedo. Dedíquese a lo suyo y no nos amenace más. Seguridad. No nos amenace más, señor. No nos amenace más, señor. No, señor, por favor. Seguridad. No, por favor. Seguridad. Cuidado, cuidado, no. Seguridad. Cuidado, bomberos, por favor. Bomberos. Bomberos, por favor. Hay fuego en ese monitor, por favor, señor. Bomberos. Hay fuego, señores, ahí. Señor camarógrafo. Por favor. Acaban de romper un monitor. Apagamos eso. Por favor. No es manera de empezar, señor. Los elementos, la gente de técnica, Adrián Fernández, por favor. Están rompiendo todo. Basta de alcohol. Basta de parroquianos. Ministro del Interior, ¿dónde está? Centro del cuadrilátero Van Gogh. Vamos a tratar de recomponer. Le escupe, le escupe, señores. Esto empieza. Estamos viendo primera semifinal. Se define el bastón Luxor aquí en 100% lucha. Castiga a McFloy. Lo tiene almas. Lo va tanteando McFloy. Con golpe de distancia. Cae la masa. Se sorprende el escocés. Tiene experiencia. La masa desconsertado. Picón punta bien McFloy. Menciona la masa. El ganador tendrá que hacer otra lucha más. Resguarda un físico. Va la masa. Horrible patada de esternón. La repite en el estómago. Está sin aire McFloy. Todo para la masa. Salió con todo el campeón. La masa quiere demostrar. Y le prometió a su madre que iba a volver con el bastón. Vamos a ver si lo logra. Quieren guardar por un año más el cinturón. Se prepara McFloy. Ahora en una maniobra. Lo baja la masa. Y puesta de espalda. Uno, dos. Se corre y sale. Cada movimiento es estudiado, es medido. Están muy nerviosos los dos. Maniobra McFloy. Busca la estrangulación sobre la masa. Lo da vuelta. Viene McFloy. Atención. Una deslocadora invertida. Cae la masa. McFloy se mueve rápidamente en el cuadrilátero. Atención. Está amenazando a la tribuna. Se prepara tomando altura en la tercera cuerda. Va a volar con todo un copetazo. No cae la masa. Tiene fuerza. Lo guiaba McFloy. Busca el golpe abajo. Cae la masa. Lo tiene el escocer. Señor, uno, dos. Sale la masa. Agónica. La jugó a Dios, vamos. Agónica salida de la masa. Trabaja McFloy con patada a las costillas. Busca el deterioro físico del de Costa Rica. Tiene oficio y tiene experiencia al de Aberdeen. Trabaja sobre la vieja pierna lesionada. Gran trabajo de destrucción de McFloy. Quiere romper los ligamentos de la rodilla de la masa. Aprovecha ahora sí. Lo saca para atrás y ahora en el aire. Sin brazos. ¡Ejecuta! Una cowboy. Castiga la masa ahora a la cara. Le duele a McFloy la lucha. Los escoceses abajo gritan. Son los únicos que están a su favor. Además de dos o tres que vinieron descolados en el público. Allí está la masa que lo derriba. Le está demostrando por qué es el número uno y el campeón. Terrible estallido de Nefrón. Castigó la zona renal de la escocés. Ahora sí. El estadio en silencio. Mucho nervio. Mucho nervio. Maneja la masa. Viene con todo arriba y abajo. Lo va levantando. Lo deja colgado. Maneja la masa. Momento vital de la lucha. Todo para el campeón. Todo para el campeón que llama McFloy. No reacciona el escocés. La masa le metió todo tipo de golpes. Y ahora sí. Esgrime su puño. Se viene, señores. El mandoble. Se viene el mandoble de la masa. Atención. Lo espera. Se corre McFloy. Lo esquiva así. Le mete un codazo ahora. La masa lo quiere buscar. Quiere terminar la lucha. Sabe que no da más y que ya lo tiene de Aberdeen. Lo toma ahora. De la cabellera lo tira. Contra la cuerda. La masa quiere esta lucha. Y no puede más. Se le posee. Este impreciso es el de Costa Rica. Sin embargo, va, 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 va. Lone y fuera del ring, McCoy. Lo saca del cuadrilátero. Con parcimonia la masa. Se siente que domina el match. Atención. Cuidado, señores. Cuidado con los escoceses. La masa, por favor. No se meta solamente con los luchadores. Actúe. Y ahí está. Castigando con todo. Le está dando ahora y se recupera. McFloy. La tercera abuela con todo. Le pega un escudazo en la espalda. Le dolió la masa. Le duele, señores. Atención, médico. Cuidado. ¿A dónde va, McCoy? No, señor. Por favor. Por favor. El tancho no. Tremendo golpe. Queda la forma de la cabeza de la masa. Intrustado y no reacciona. Otro más. No. Terrible. Retumba de cráneo. El hueso se pital. Parece divorciarse del parietal. Todo para McFloy. No está bien la masa. Un silencio total. Se apodera del recinto. No. No, señor. No. Por favor. Botellas. No, señor. Un botellazo tremendo. Lleno de vidrios. Por favor. Cuidado. No, señor. Atención, señor director. Cuidado, cuidado. Otro botellazo. ¿Ves? No, señor. Basta. No, señor. Está lleno de vidrios el estudio. Hay público. Hay chicos. Llegaron astillas hasta alrededor del jurado. Cuidado, no. Cuidado, se van a cortar. Cuidado. Eso no. Eso no, señor. Esto es lucha. No es un campeonato de fajines. Nunca creí que la obtención del tercer título en 100% lucha. Auxiliares, por favor. Sacamos los vidrios del ring. Sacamos los vidrios. Se está clavando la masa a los vidrios. Reacciona la masa. Reacciona la masa. Puede subir. Uh, se clavan la espalda a los vidrios también McFloy. Hay huellas. Hay huellas de sangre, señores. Cuidado. Cuidado. Lo está levantando ahora. No hagan esto en sus casas, por favor, señores. No hagan esto en sus casas. Para la masa. Se le va McFloy. Sabe sobrevivir el escocés. Así peleaba en las cantinas de Aberdeen. Pasa el ataque McFloy. Gran temperamento de escocés. Lo tiró. No está bien la masa. No está bien la masa. Momento dramático. Se quiere levantar la masa. McFloy con la victoria. No muerde McFloy. Codazo tremendo. Se incrusta en el estamón. No tiene aire. Con el escudo acerado, no. Señor Van Gogh, por favor, intervenga. No. La higa con todo. Ahora la cabeza y cae la masa. Durísimo. Por favor. Por favor, no. No. Piedad. No. Tremendo, señores. Le mete una guillotina con el escudo arriba. Vamos, vamos. Se está buscando. Hay puesta a la espalda. Uno, dos, tres. Contra el partido. Van Gogh, ganó McFloy. Gana McFloy. Pierde su título la masa. Médico, médico. Médico. Pierde su título la masa. Pierde la masa. Gana McFloy. Gana McFloy. Pasa la final. Primer. Primer finalista. Bastón Luzo. Primero, señores. Sí. McFloy. Se apropió de todo lo válido y prohibido por el reglamento. McFloy, el viejo guerrero escocés, sacó de torneo al campeón. La masa se despidió del título. Atención, Escocia. Tienen finalista en 100% lucha. Vamos con esa repetición, señor director. Ahí vemos a McFloy preparándose en la tercera cuerda. Y le mete el codazo en el centro del pecho. Para que no reaccione nunca más la masa. Relegó su título de Costa Rica, Osvaldo. Mis amigos, hay un finalista. Adiós a la masa y al título. Se va aplaudido, escuchen. Se va aplaudido el de Costa Rica. McFloy está en la final. La historia. La historia vuelve a repetirse, Montero.